¡Vamos caminando al encuentro del Señor! Yo, Fray Wilfrido Yepes López, primer escrutador del presente capítulo, declaro y publico que ha sido elegido prior provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino, Fray José Sergio Sánchez Moreno. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apóstola. Que así Dios me ayude en estos santos evangelios que toco con mis manos. Yo, Presidente de este capítulo provincial, en virtud de nuestras construcciones, te confirmo a ti, José Sergio Sánchez Moreno, como prior provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino, con toda la potestad que las constituciones conceden a los pueblos provinciales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora voy a entregarle el sello de la provincia como un signo de este servicio de calidad que el Sergio va a comentar en este servicio de provincia a orden fiable. Amén. Omnipotente y ser eterno Dios, infunde sobre tu siervo la gracia del Espíritu Santo para que siguiendo los pasos de nuestro Padre San Agustín pueda cumplir con sabiduría y amor el oficio a él encomendado de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a pasar a dar un abrazo de obediencia al nuevo Poder Provincial. Gracias. 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 A las 8 tendremos la Eucaristía de acción de gracia. En el nombre del Señor podemos orientar.